Hola que tal amigos, espero que estén super bien el día de hoy, miren nada más a quien tenemos con nosotros su primera vez visitando el ganado, se le está haciendo un poco difícil pero creo que lo va a lograr, lo va a lograr el camino está muy difícil y para el que está un poco más pequeño que los otros se le está complicando muchísimo pero si lo va a lograr amigos, para los que ven mis vídeos cortos, anteriormente publiqué un vídeo corto en el que reubicaba dos plantas de pino y pues aquí estamos viendo los resultados, parece que si van a sobrevivir, no soy tan experto en el asunto pero por lo visto si van a sobrevivir, miren nada más ahora voy a reubicar esta otra mata que encontré tirada en el camino y vamos a ver qué pasa porque como que si está un poco dañada vamos a sembrarla y ojalá que sobreviva bueno entonces ahí quedó y pues tengamos la esperanza de que pueda sobrevivir bueno voy a tener que regresar aquí otro día y vamos a ver qué pasa si nuestra pequeña planta de pino sobrevive mientras andaba por estos lugares boscosos quise grabarles el paisaje amigos espero les guste no 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 no